¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias, señor! Nos llamamos, Juan Felipe del Mundo y vamos a continuar, pues vamos a olhar hasta la participación número 5 de esta oración nos llega a ver estos malos y los caras más reales. Pues sí, Laura, nos trae a esta misma señora el cine educado de Ocena y el territorio de Manistra de Trianas, cuya letra es Rafael de León y música de la verdad es que no es la Goda Esquerra. En la institución de Siliana quedamos por primera vez en 1960. Además, recordarán otras versiones en la voz de Dona Flores o Diana Navarro. Esta conferencia titula En una esquina por tierra. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a recibir muchísimo cariño. Muchas gracias, doctora Laura. Gracias. 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 En la institución de Siliana quedamos por primera vez en 1960. Además, recordarán otras versiones en la voz de Dona Flores o Diana Navarro. Esta conferencia titula En una esquina por tierra. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a recibir muchísimo cariño. Muchas gracias, doctora Laura. Gracias. 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 En tus ojos ya me di Amén. Los héroes, los carácteres en mí, son dos locos, traídos y amaros que han olvidado mi ángel, si no, del mar de suerte. Los héroes, los carácteres en mí, son dos locos, traídos y amaros que han olvidado mi ángel, si no, del mar de suerte. Y que la vida me da. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!